Hola que tal mamacitos, papacitos lindos, acá me he encontrado con mi paisana de Lela Cusco y acá invita a la gente de Wambuspe, acá estamos con la chica de Italia a Hilary, tus ojitos y chifiros ¿Qué tal gente bonita? ¿Cómo están? Oigan yo por aquí reapareciendo, muy feliz conmigo por aquí Hoy sale Talila y sus ojitos y chifiros, nos presentamos en la ciudad de Wambus, Cajamarca ¿Qué me van a acompañar? ¿Qué tal nos va? Acompáñenme a esta gran experiencia, claro que sí Y ya estamos en el taxi Nos estamos organizando ahorita a nuestro punto de encuentro, Taxi Piranó Desayunamos todos los músicos y bueno, las chicas nos fuimos en camioneta hasta Chiclayo Luego nos reencomeramos con los chicos que están en la minivan Y estamos llegando a Chiclayo, miren Asesinato doble La comisión es para mí, ya lo saben Si supieran el tripo de un juego Hoy estamos en el Wambus Saluden a las 8 A ver chicos, los hechiceros atrás A ver, nosotros metemos más Nos bajamos a estirar los huesitos Y miren esto Está re lindo, maravilloso Wow Muy, muy dichosa A ver esto Impresionada este paisaje Después de un largo viaje Llegamos a Wambos Y bueno, ya estamos en plena cena Victoria, salud A ver Y a ver Algo rico para comer Y diez y media empezamos Mamacita, mamacita Estamos acá en ¿Cómo se llama aquí? Wambos Lo que pasa es que yo he venido recién siendo de la Cusco Y me he encontrado con mi paisala Y cuando me hagan Wambos Tienen que comprar la parte de la pasta Y estamos aquí a punto de comenzar Este espectáculo aquí con Nadia Aguilar Entonces acá con mi amigo Richard No sé por qué Un gordo Una gorrita Y bueno, ya Victoria Con una llamita Pre-A-Pri Acá con nuestra jornitina ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues, paisanita Marina Marina, ¿de qué lugar viene? ¿Nos visita? Yo soy de Valles Que era de Cusco Ay, está ahí Cusco Es nuestra paisala ¿A qué hemos venido? Estamos conociendo a los chicos de Dalia Aguilar Wow Esa es la licencia Ven a comprar Ven a comprar Sí, Dalia Dalia ¿Te sigo? Y yo estoy aquí chicos En la Plaza de Ajo De Guambo Que es por encima No sé bailar para que no habéis visto Vean, a ver este punto de castillo Miren Ahí van, ahí van Vamos a grabar ahorita por ahí Me encanta que la gente está súper alegre Es muy orgullosa Creo que todos se conocen O sea, me encanta Me encanta lo que transmite Ay, gracias, guapos No tuve tiempo de grabar Cuando nos estaban analizando Porque fue así rapidísimo Pero miren, guau Encantada de todo este público Maravilloso Ay, Dios A veces tengo mucho miedo de seguir Pero esto me da fuerzas Para seguir adelante y luchar por más Y así de siempre Pero eso haces yo Y así es una nueva Para seguir adelante etapa Aunque mi tristerista Y así es una nueva Y así es una nueva Muchas gracias por el cariño Ya saben que el cariño es mutuo Gracias guambos, bendiciones Y suscríbanse a mi canal Besos